¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Fiesta de disfraces de Halloween ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé ¡Bienvenido a la fiesta dulce es para ti! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Yetas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! ¡Wii! ¡Wii! Rojo, naranja, amarillo, brilla Verde, azul, morado ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un pirata. ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta. Chocolates para ti. Pirata, pirata. ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡Ahoy! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex. ¡Roar! Bienvenido a la fiesta. Chocolates para ti. T-Rex, T-Rex. ¡Feliz Halloween! ¡Roar! 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 ¡Truco, trato! ¡Roar! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy una bruja. Bienvenida a la fiesta. Busanitos para ti. Bruja, bruja. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! La, 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 la. ¡Feliz Halloween! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡miau, miau, 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 miau! Gato, gatito pelirrojo, ¡miau, miau, 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 miau! Es un gatito pelirrojo, ¡miau, miau, 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 miau! Gato, gatito pelirrojo, ¡miau, miau, miau, miau! Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Tiburón bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Adivinemos los sonidos Atención, que escuchan Dururu-dut-dut Bum-bum 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 Dururu-dut-dut Tut-tut 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 Dururu-dut-tut Blank 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 Dururu-dut-tut ¡Haz un sonido! Adivinemos ¿Qué sonido hace un tambor? Bum-bum-bum ¿Qué sonido hace una trompeta? Tut-tut-tut ¿Qué sonido hacen los platillos? Blank 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 Bum-bum Tut-tut Clank Bum-bum Tut-tut Clank Tu-tu-tu-tu-tu Du-tu-tu-tu Din-dong Dint-dong Ur섯 Din-dong Du-tu-tu-tu-tu Toc-toc Tururu-tu-tu-tu Toc-toc Toc-toc Tururu-tu-tu-tu journalist Squeech Squeech ¡Squitch! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tururududu! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Tururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té Y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fracturas del brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Tiene la patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rasgada! ¡Le pondré una curita Y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Rojo ¡Aquí! Rojo Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? Verde ¡Verde! Verde ¡Verde! Verde manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo ¡Amarillo! Amarillo Amarillo Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado, morado ¿Dónde? Aquí O morado Morado Merejala Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo 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 ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado, morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Comidas coloridas Comidas coloridas Oh, 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 oh Comidas coloridas Sonidos de animales Oigan ¿Qué escuchan? Du, 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 du Cua, cua Cua, cua Cua, cua Du, 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 du Mu, mu Mu, mu Mu, mu Du, 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 du Oink, oink Oink, oink Oink, oink Du, 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 du Sonidos de animales Adivinemos El pato en la granja Cua, cua, cua La vaca en la granja Mu, mu El cerdo en la granja Oink, oink, oink Cua Mu, mu Oink Cua Mu, mu Oink Do, du, 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 du Roar 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 Do, du, 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 du Squeeze, sque Squee, squee Sea, squee Do, du, du, du U-U-A-A 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 Du-du-du-du-du ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva La cotorra en la selva ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva ¡U-U-A-A! ¡Roar! ¡Squee, squee! ¡U-U-A-A! ¡Roar! ¡Squee, u-U-A! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu-du-du! ¡Ju-Ju! 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 ¡Tururudu-du-du! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Tururudu-du-du! ¡Au-U-U! 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 ¡Tururudu-du-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Ju-Ju! ¡El bumbo en la noche! ¡U-U-U! ¡La serpiente en la noche! Sss, 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 el lobo en la noche ¡Aú! ¡U! Sss, ¡Aú! ¡U! Sss, ¡Aú! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¿Hacer popó? ¡Y al baño! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Siéntate en el baño. Siéntate. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Es hora de hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estoy listo para hacer popó. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. Fuerza. Con fuerza. ¿Estás listo para hacer popó? Sí, sí. ¡Wow! ¡Ya hice popó! ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. Limpia bien tu popó. Sí, sí, sí. ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. Vamos a limpiar. Hay que decirle adiós al popó. ¿Estás listo para despedirte del popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Sí, sí. Adiós, popó. Adiós. ¿Estás listo para despedirte? Sí, 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 sí. Adiós, adiós, popó. ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! Un último paso. ¿Qué sigue? El último paso es lavar tus manos. Lavemos las manitas. Sí, sí. Enjuaga con jabón. Lavemos las manitas. Sí, sí, sí. Limpias están. ¡Hasta luego!